María Ángel hace parte de los nuevos talentos de nuestro canal TRO. Hablamos con ella porque nos tiene muy buenas noticias. La franja infantil cada día se fortalece en el canal TRO y sus presentadores enamoran a los televidentes. María Ángel, una pequeña santandereana que gracias a su carisma ha sido nominada a los premios personaje del año 2021 por la revista Panorama. Pues yo soy presentadora de Chiquitrópolis, la franja infantil del canal TRO, la cual se transmite todos los fines de semana, los sábados y domingos a las 8 de la mañana. Esta franja enseña a todos los niños valores, enseñanzas a través de las caricaturas que tiene nuestra programación. Pero aparte de eso también nos divertimos, por eso es que he sido nominada como la mejor presentadora. No hay duda alguna que su nominación es un ejemplo de que a su corta edad es una niña disciplinada y talentosa. Para este proceso, para que ustedes puedan votar, lo único que tienen que hacer es entrar al Twitter de la revista El Panorama, darle like a mi publicación y comentar y también compartir para poder ganar. Entonces eso es lo único que tienen que hacer. Entonces los invito a que dan like, a que escriban y a que compartan. Estamos seguros que ella es una ganadora, que tiene una gran proyección como presentadora y que se robó el corazón de los televidentes del Gran Santander. Mejor dicho, la imaginación es una de las mejores cosas que tienen los niños.